...y emisoras unidas en la capital y San Pedro Sula. SENAOS pronostica fuertes lluvias en la mayor parte del territorio en horas de la tarde noche. La presidenta Xiomara Castro declara emergencia nacional por lluvias en Honduras. Los comités de emergencia municipal realizan monitoreos en distintos puntos de riesgo, como ríos y zonas de deslizamientos. La dirección policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado detiene a cuatro supuestos extorsionadores, miembros activos de la Mara MS-13. Este es su noticiero hoy mismo fin de semana con Marlon Reyes. Esto es Lo Último en Noticias. Gracias. Buenas tardes, Honduras. Gracias por informarse a través de la plataforma informativa de TSI Honduras y, por supuesto, de noticieros hoy mismo. Y es que vean ustedes que hace instantes, tal como lo habíamos adelantado ya en otras emisiones informativas, ya está publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto de emergencia por lluvia. Si vean ustedes, así lo habíamos informado ya en otras emisiones informativas, que la declaratoria de emergencia o el decreto de emergencia es por los próximos 90 días, de acuerdo a los informes meteorológicos que están en poder de las diferentes instituciones del Estado y que obligan prácticamente a tomar medidas producto de la enorme saturación de suelos y el crecimiento desmedido de algunos ríos del país. Ha informado la presidenta de la República, lo ha dicho de la siguiente forma, y es que lo primero es poner a salvo la vida y la integridad de las personas. Hace instantes se ha dado un comunicado en el que se informa que el PCM, cuya finalidad y espíritu es hacerle frente a la crisis que vive la nación por las lluvias, fue aprobado la noche del viernes 24 de septiembre en una reunión del Consejo de Ministros y que, por supuesto, les dimos a conocer ayer en horas de la tarde a través de hoy mismo Estelar y continúa rezando el comunicado. Con instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, se publicó este sábado en el diario oficial La Gaceta el decreto PCM 24-2022, que establece emergencia en el país por un término de 90 días a raíz de la crisis ocasionadas por las lluvias que se registran en el territorio nacional. El decreto ordena a los titulares de las diferentes secretarías de Estado a ejecutar acciones de prevención y atención de daños, así como a reparar, construir, habilitar y dar mantenimiento a las carreteras que se han visto afectadas por las lluvias que azotan el territorio hondureño. El PCM establece además que las contrataciones de bienes y servicios podrán realizarse de forma directa e instruye al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que durante y después de la ejecución de los fondos para atender la emergencia traslade a la Secretaría de Transparencia la información y documentación que certifique en qué fueron invertidos los recursos aprobados para hacerle frente a la crisis a la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol. Se le instruye implementar acciones inmediatas para atender las necesidades de la población y a las secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad a adoptar las medidas de resguardo de los bienes y de la integridad física de la ciudadanía. Al 911 a mantener activo su servicio de atención inmediata y a los ministerios de Salud y Educación mantener y garantizar la provisión de servicios atención inmediata de las familias afectadas. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización deberá junto con los gobernadores y la Asociación de Municipios de Honduras realizar un inventario de los daños de las vías de comunicación de los diferentes departamentos del país y la Secretaría de Finanzas gestionará y será la encargada de orientar los recursos que se identifiquen en las instituciones del Estado así como los fondos externos de cooperación. Finalmente, establece que las contrataciones serán auditadas por el Tribunal Superior de Cuentas con la finalidad de garantizar una ejecución transparente de los recursos destinados a la atención de la emergencia nacional y que serán destinados por los próximos 90 días de acuerdo a lo que ha establecido la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en Consejo de Ministros anoche y que ya está publicado en el diario oficial La Gaceta. Y es que, atentos, atentos pueblo hondureño porque estamos hablando que el temporal lluvioso vean ustedes, ya registra 12 muertos y más de 18 mil afectados en diversas zonas del país. Pedro Barahona, usted tiene la palabra. Así es, muy buenas. Hasta este momento tenemos un reporte detallado de las afectaciones en las últimas horas registro del cual se hace a través de las regionales departamentales de COPECO al igual que los miembros y actores claves del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Tenemos un total de familias afectadas, 7 mil 336. Esto es igual a decir 18 mil 544 personas de las cuales hemos evacuado 8 mil 742. Tenemos atendidas 6 mil 66. Estos datos igual se siguen actualizando en cada uno de los cortes que realizamos desde lo que es el COEN que es el Centro de Operaciones en Emergencias Nacionales. Un total, desgraciadamente, en un histórico desde el 1 de septiembre de la fecha, 12 fallecidos, 27 personas heridas, 8 desaparecidos. Tenemos rescatados un total de 76. Derrumbe 121, deslizamiento 131. Total de árboles caídos en obstáculos de carretera, 70. Viviendas afectadas, 1,830. Dañadas, 227. Destruidas, 79. Total afectadas, carreteras. Tenemos un total de 35. Dañadas, 74. Calles, afectadas, 30. Dañadas, 24. Destruidas, 8. Un total de comunidades afectadas, 139. Daños, 2. Daños a la infraestructura pública, 2. Todo esto con una asistencia y ayuda humanitaria, como ser raciones alimenticias, colchonetas, frazadas, kit de limpieza, kit de bebé, kit de cocina, kit de higiene, kit de vajía, kit de herramientas y láminas de zinc. Pedro, y es que lastimosamente hay que decirlo, pero deben de estar atentos toda la población del occidente, el sur y el centro del país, porque los modelos meteorológicos indican que viene más lluvia. Así es, mantenernos en apresto, en observancia, la vigilancia, al igual que la seguridad es responsabilidad de todos, seguir siempre páginas oficiales, fuentes que sean información verificada, para que no generemos caos, miedo. También es importante darle el seguimiento a lo que son herramientas ya del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, como lo es el Comité de Alerta, con algunas alertas vigentes hasta el momento, esto por 48 horas más, alerta verde para Atlántida, gracias a Dios, Islas de la Bahía, color amarillo, para lo que es Ocotepeque, Cortés, Intibucá, La Paz, Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho y Colón, en rojo, Paracopán, Santa Bárbara y todas las zonas aledañas al río Urlúa. Y atentos, atentos, repasamos esta parte, porque en alerta roja, cuatro departamentos ya producto de la crecida de los ríos y de la saturación exagerada de suelos. No es necesario, como decían mis compañeros en el área de Senados, de muchas cantidades de lluvia como registro, ya la saturación en suelo nos puede provocar inundaciones rápidas, deslizamientos, pueden caer también estructuras elevadas, colapso de las mismas, hace entonces que esto se convierta mucho más complejo. Por eso es importante la vigilancia, el monitoreo y estar en apresto a todas las medidas o indicaciones que pueda generar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo desde lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia, COPECO. Gracias. Él es Pedro Barahona, es subjefe del Comando de Operaciones de COPECO, pero siempre continuamos informando a través de noticieros hoy mismo, esta vez desde la zona occidental del país, específicamente desde Gracias Lempira, con mi compañero Carlos Sorto. ¿Qué tal? En el estudio central Marlon Reyes y muy buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia de los noticieros hoy mismo de Emisión Estelar. Bueno, corporativos en la ciudad de Gracias se reúnen para continuar con estas evaluaciones de emergencia sobre las incidencias de las lluvias que están dejando en familias de las zonas montañosas del municipio de Gracias Lempira. Se pronuncia el exalcalde y actual regidor por esta comuna Graciana, Javier Enamorado, a quien presenciamos a continuación. Esta reunión surge como miembros corporativos para auxiliar, apoyar al equipo técnico de la municipalidad, apoyar al municipio y ponerlo a las órdenes, como siempre lo hemos hecho, para este tipo de emergencias. Sabemos que no es fácil, que la gente está sufriendo, gente que ha perdido su vivienda, no hay paso en algunas comunidades, derrumpe en las carreteras, comunidades incomunicadas, o sea, cosas que están pasando fuertemente y que esperamos primero Dios que el huracán que están anunciando no pueda tocar el suelo hondureño. Porque imagínense, si eso pasa, el suelo está saturado de agua, Dios quiera que no vaya a pasar, y eso básicamente actualizando al equipo de la municipalidad como corporación municipal, como regidores, para que puedan tomar algunos fondos y disponer para las emergencias que se están dando y las que se puedan venir. Pero lo importante es que aquí somos equipo y lo que se pretende acá es darle solución a la población y con municipalidad, pues, junto con el CODEN, activarse bien y estar presentes y anuentes a lo que se pueda demandar y a lo que podamos nosotros servir. Muy bien, allí presenciamos al exalcalde y actual regidor por la comuna Graciana, doctor Javier Enamorado, y es que ha manifestado que se ventila una posible evacuación. Ya hay habilitados dos albergues en la ciudad de Gracia Lempiera porque hay muchas familias que en este momento están en zonas montañosas muy vulnerables donde se han registrado derrumbes, deslizamientos y están en condiciones de ser evacuadas. Desde Gracia Lempiera, soy Carlos Horto, y con este informe regreso al estudio central de los noticieros hoy mismo. Gracias, Carlos. Lo que nos preocupa realmente es el hecho de que los suelos ya están saturados y COPECO está diciendo que hay 48 horas más de lluvias, hay alertas, tanto verdes, amarillas y también rojas. Eso es lo que nos preocupa porque sabemos de que a nivel nacional hay severos daños que están dejando estas lluvias. Aquí podemos observar algunos de los muchos y cuantiosos daños que se registran en diferentes puntos del territorio hondureño. En este caso, el sector de Nuevo Espíritu en el departamento de Ocotepeque, lamentablemente. Observe usted estas viviendas dañadas. Ya hemos observado cómo en Copán hay calles que están prácticamente partidas, así se puede decir, dejando incomunicados muchos sectores del departamento occidente. Observábamos también con Óscar Valdés a lo largo de esta semana que estamos transitando cómo las lluvias han afectado pueblos enteros en el departamento del Ancho. Mire, esto es en Ocotepeque siempre. Estos son deslizamientos de tierra en el sector conocido como El Limoncito. No puedo decirle, hay una zona más afectada que otra porque al final, en esta temporada lluviosa de este año 2022, hemos podido observar, gracias a los reportes y a los informes de nuestros compañeros corresponsales en el interior del país, cómo han sido afectados todos los sectores de Honduras. Gustavo Gustillo estuvo en el ramal del Tigre, que es una zona que comunica varios departamentos, es como una zona divisoria entre Lloro, Colón y también el departamento de Atlántida, totalmente inundado. Esto fue hace unas horas aquí en la capital de la República. Los capitalinos hemos experimentado lluvias torrenciales este día. Ha llovido, claro, ha estado intermitente el tema de las lluvias, pero ha llovido intensamente, no solamente aquí en la capital. En la zona norte, ¿cuál es la situación, Kenia, Chinchilla? Porque sabemos que una de las grandes alarmas que tienen los sanpedranos, que tienen en sí todos los pobladores del Valle de Sula, es el río Ulúa. Eso lo sabemos. Usted nos actualiza. Adelante. Buenas tardes, Marlon Reyes, televidentes de Noticieros. Hoy mismo estamos en el puente La Marimpa entre San Manuel y el Progreso Lloro, ya cercano. Cae una leve llovizna y aquí las autoridades ya han cerrado uno de los carriles de este puente tan importante de conexión en esta carretera, debido a que aquí pasa un canal de alivio del río Ulúa. Y la verdad, estar aquí da miedo. La fuerte corriente ha puesto en riesgo ya este puente, por lo que las autoridades han determinado cerrarlo. Hay al menos 14 lugares o zonas donde el río Ulúa ya está haciendo filtraciones y nos ha llegado esta información por parte de las autoridades de COPECO. Una comitiva ha visitado sectores como La Lima y el Progreso y estarán evaluando el riesgo y las zonas que se encuentran en riesgo. Repetimos, por las al menos 14 filtraciones que tiene este río. Y lo mencionamos, esto nada más es un canal de alivio del río Ulúa. Ya esta agua ha salido y ha sobrepasado unos cultivos que están aquel lado de allá y las comunidades cercanas a este canal pues ya han tenido que evacuar. Y por los momentos este puente Marlon va a continuar cerrado porque podría estar ya afectando la infraestructura debido a la fuerte corriente que hay de esta zona. Este es el puente en la Marí, San Manuel, y a esta hora pues llueve en esta zona del país lo que podría causar el incremento del caudal del río Ulúa. En varias zonas, ya en Guaruma 1 y Guaruma 2 donde no hay bordo ya estas zonas están inundadas. Ya hemos comunicado la información y varias zonas del canal Maya que también tienen filtraciones del río Ulúa. Como lo decíamos al principio, da bastante miedo estar aquí y al otro lado de la carretera pues permanecen decenas de familias con carpas que son las personas que han evacuado de las comunidades cercanas a esta zona entre San Manuel y Progreso. Los conductores que van a tomar estas vías pues respondientes ya que en este momento está lloviendo y en este puente solo está habilitado. teletón en Choluteca ya se está preparando para una nueva jornada de amor así nos informa nuestro compañero Javier Palma desde la zona sur del país. Javier, adelante. Me encuentro en las instalaciones de teletón hoy se ha realizado una importante actividad y estoy con el presidente de esta organización Alberto Mondragón y cuéntenos de qué se trata. Muy contento hoy porque hoy estamos prácticamente dando inicio a darle los alineamientos se puede decir y el agradecimiento a todo el voluntariado que tenemos el día de hoy. Tenemos líderes del municipio puntos fijos y Carabanas del Amor prácticamente son los líderes de todo este voluntariado que nos va a acompañar este año porque este año prácticamente el evento va a ser 100% presencial entonces ya estamos de nuevo tomando así como hicimos en el 2019 que fue nuestro último evento presencial volver a hacer esta estrategia de cómo poder mejorar para poder buscar una mejor recaudación. La respuesta que han tenido el voluntariado hasta este momento. Muy alegres hemos tenido algunas personas algunos municipios no han podido asistir por el tema de que tienen problemas con las vías de transporte por el problema que tenemos con el problema de las lluvias pero están anuentes están listos para recibir alineamientos están listos con esa efervescencia ese voluntariado que hay de corazón para poder buscar esa recaudación que esperamos que este año con la ayuda de Dios sea mucho mejor que los años anteriores. Bien, muchas gracias el presidente de la Teletón aquí en Choluteca yo con este reporte vuelvo con ustedes compañeros hasta Estudio Principales Gracias Javier por este informe desde la zona sur del país ahora de inmediato le presentamos el siguiente reporte de Nirvana Velázquez relacionado a esta alianza que hay entre que cada fin de semana ofrecen sus productos en el populoso bazar del sábado Alessandra Medina como Michur en Instagram igual y los sábados en el bazar del sábado trabajamos con eventos y también por el encargo y a domicilio Melisa Ayala es una emprendedora que decidió aplicar un valor agregado a sus productos los chocobananos aprovecha el bazar del sábado para mostrarlos tenemos una variedad de topping y de chocolates bueno aquí los tenemos a 20 lempiras y así me escriben en redes sociales les voy a dar otro tipo de precio y me pueden buscar como chocobananos hn en todas las redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y mi número de whatsapp 94041111 para más pedidos coordinadores del bazar hacen la invitación al público y también a los emprendedores que quieran formar parte de los stands cada emprendedor tiene uno o dos productos verdad porque son los que ellos elaboran nosotros tenemos en adultos más de 150 emprendedores y ahorita en mini emprendedores más de 20 recuerde visitarlos de 10 de la mañana a 7 de la noche cada sábado en el bulevar Juan Pablo II Nirvana Velásquez Noticieros hoy mismo una enorme jornada de hermandad de solidaridad fue la que se llevó hoy en las instalaciones de la corporación Televicentro aquí en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa y también al mismo tiempo en las instalaciones de Emisoras Unidas en el bulevar del sur de San Pedro Sula ¿por qué? porque los hondureños necesitan una mano amiga en estos momentos todas aquellas personas que se han visto afectadas por las lluvias y también estas personas aquí en la capital que han sido afectadas por los deslizamientos ocupan una mano amiga por eso Televicentro y Emisoras Unidas también en tunota.com desarrollaron esta actividad denominada Sábado Solidario veamos los detalles sin pensarlo dos veces hondureños de todas las edades llegaron voluntariamente a las instalaciones de Televicentro y Emisoras Unidas para hacer su donativo hay que sumarse porque Dios lo ha llamado también a servir al pueblo ahí donde se mira el amor a las personas también hay que sembrar un granito de arena no es mucho pero lo que vale es lo que hay en el corazón de la persona porque hoy son ellos mañana podemos ser nosotros y es que aunque las condiciones climáticas no fueron las mejores muchas personas se acercaron voluntariamente a las instalaciones de la Corporación Televicentro con múltiples donaciones que serán de ayuda para los damnificados necesitan mucho de nosotros son los hondureños tenemos que apoyar el pueblo apoya al pueblo en que sea dar un poquito de lo que tenemos en el nombre de Jesús para Televicentro y Emisoras Unidas esta fue una fiesta de solidaridad este pues es un trabajo en conjunto con muchos aliados y muchos corazones solidarios de hondureños que dicen presente el día de hoy y estamos muy agradecidos por todas las donaciones que se han recibido con el apoyo de Cepudo y de las Fuerzas Armadas de Honduras cada una de las donaciones llegará a las personas que sufrieron en las zonas más vulnerables del país no les explico la emoción porque no hay nada más lindo que ver el país unido toda la gente que viene dando su granito de arena o sea vienen carros vienen camiones vienen gente caminando con sus bolsitas hay ancianos de todas las edades que los ves caminando dando todo de ellos entonces la verdad es que un pueblo unido hace la diferencia Fuerzas Armadas en un momento más difícil siempre ha estado cerca del pueblo hondureño en esta ocasión no va a ser la excepción licenciada el señor jefe del Estado Mayor Conjunto ha dado instrucciones de poner a disposición vehículos de carga pesada para transportar toda la ayuda humanitaria y de igual manera el recurso humano para estar clasificando cargando y llevarlo a los lugares mayormente necesitados que son los albergues la actividad estuvo acompañada de música y buen ambiente y concluyó con una enorme cantidad de donaciones que alegrarán los corazones de los afectados Loren Dolmo Noticieros hoy mismo que alegría realmente que satisfacción ver como los hondureños se volcaron a esta actividad que comenzó a las 10 de la mañana y finalizó a las 4 de la tarde en este momento Loren Dolmo usted se encuentra desde estas bodegas de nuestro aliado Sepudo usted dice que están repletas estas bodegas mire que alegría realmente escuchar eso adelante Loren es increíble Marlon Reyes increíble repleta la bodega de Sepudo aquí en Tegustigalpa me acompaña la directora Francis estamos sorprendidos agradecidos con Dios no hemos descansado y eso es lo más bello gracias a ustedes gracias a todo el pueblo que se ha unido gracias a todos los que han venido a entregar ahora van a ver la parte 2 en esta semana van a ver lo bonito que va a ser entregar todos estos donativos a los lugares donde más lo necesitan muchas gracias a todos por hacer esto posible y juntos es que hacemos la diferencia y es que vean está descargando que camión es este el número 4 5 cual estamos en número 6 número 6 número 6 entonces faltan dos más no hemos parado y de verdad veíamos filas de la gente hasta esperando pacientemente para poder hacer su descarga de sus víveres todo todo me encanta todo bien rotulado alimentos veíamos bolsas de gente que fue al super hasta con la factura que lo dejaban porque acababan de hacer la compra para poder entregar todos tenemos algo que dar que excelente y la gente lo hace de corazón cosas en buen estado comida en buen estado ropa en buen estado zapatos en buen estado que excelente lo mejor de ellos aquí la verdad es que uno ve como Honduras y todo el pueblo da lo mejor de sí mismo miren que repleta la bodega de Sepudo Marlon realmente los hondureños tienen un corazón bondadoso yo estoy agradecida también porque somos parte de esta solidaridad cajas botes arroz comida dinero en efectivo todo tipo de donación Francis usted también está completamente agradecida con esta actividad lo que decimos es un mal paso y nos vamos con las bolsas todo esto todas las bolsas que ven aquí es pura ropa que la gente ha entregado entonces ahora viene la otra parte la bonita que vamos a ir después cargando en orden para llegar a las diferentes zonas de que necesitan lo mejor de nosotros repleta la bodega repleto gracias a todos ustedes que dijeron vamos vamos a ayudar al más necesitado excelente Francis muchísimas gracias directora de Sepudo como ustedes pueden observar repleta la bodega compañeros miren todavía elementos de las fuerzas armadas colaborando aquí en la bodega de Sepudo en Tegucigalpa porque es enorme la cantidad de donación que los hondureños han hecho llegar hasta las instalaciones de Televisentro y Emisoras Unidas nosotras estamos contentas Francis muy felices unas últimas palabras de agradecimiento esto es posible gracias a todos porque cuando trabajamos juntos hacemos la diferencia ese es un recordatorio cuando ustedes vean Sepudo van a saber que esto fue todos nosotros todos somos Sepudo cuando trabajamos juntos excelente muchísimas gracias a Francis directora ejecutiva de Sepudo con este contacto Marlon vuelvo a estudios Loren yo no sé si escuché mal pero creo que usted dijo seis camiones llenos completamente de esta ayuda de estas donaciones de los hondureños escuché bien fueron seis camiones seis camiones Marlon seis camiones que hasta la fecha se han llenado hasta esta hora hoy en este sábado solidario imagínese que increíble y todavía no han terminado faltan dos más nos manifestaba Francis dos camiones más de las fuerzas armadas de Honduras que han puesto a disposición para esta noble causa para esta iniciativa tan grande de Televisión y Emisiones Unidas somos masivos la gente ha acudido a este llamado sobre todo ha apelado a la bondad Marlon estamos contentos vamos a estar aquí como testigos para que la gente se dé cuenta que sí se pudo sí se pudo Marlon y esta ayuda llegará lo más pronto al más necesitado estamos de verdad con mucho trabajo pero estamos emocionados porque tenemos algo que dar eso es lo más lindo saber que no vamos a ir con los brazos cruzados estamos con los brazos llenos para poder llevar estas bendiciones donde más lo necesitan y es que hoy nos vamos a dormir tarde se van a acostar tarde porque esto todavía continúa esto sigue esto sigue aún les dicen viene otro camión pues vamos vamos pero de verdad miren estos jóvenes no han dejado de verdad que cuando uno ve este cuerpo militar que no ha parado de verdad que son incansables excelente muchísimas gracias francis bueno marlon esta es la noticia positiva del día el sábado solidario todavía no ha concluido todavía no ha concluido 635 pm y todavía descargando el camión de las fuerzas armadas vuelvo a estudios contigo que bonito ver estas imágenes gracias loren realmente tenemos que agradecer la confianza del pueblo hondureño que ha depositado en estas actividades que realiza la corporación televicentro emisoras unidas tunota.com por supuesto en alianza con nuestros aliados de toda la vida hablamos de las fuerzas armadas de honduras y hablamos también de sepudo importantes aliados de la corporación televicentro para poder distribuir toda esta ayuda humanitaria kenia chinchía usted nos actualiza también adelante solidaridad con este sábado solidario escuchamos las palabras de cierre del gerente regional de emisoras unidas y la corporación televicentro cristian molanti a continuación la verdad ha sido un éxito total gracias a toda la gente que nos viene a ayudar a las marcas patrocinadoras a sepudo a las fuerzas armadas a la municipalidad patrocinadores marca la radio staff de emisoras unidas al staff de televicentro que ha hecho que esto sea un éxito a todas las personas que vienen a viajar ahorita vamos sacando eso del último camioncito para con las cosas la gente puede seguir trayendo dejando llevándolas la oportunidad de sepudo y ojalá que no pase nada más en honduras y ellos se calmen un poquito para que nadie más quede sin hogar esta fue una una causa que nosotros tomamos y que partimos que era como un día especial un sábado solidario pero la gente puede llegar a las bodegas de sepudo puede llegar a diferentes albergues a llevar las donaciones que tengan ropa víveres el equipo de fundación sepudo estuvo ahí en toda esa jornada y vamos a escuchar las palabras de Linda Cuello la presidenta de esta institución gracias es para nosotros un honor trabajar con Televisentro nos han estado apoyando desde siempre desde que empezamos a hacer las viviendas allá en Puente Alto o Santa Bárbara y ahora pues con estas inundaciones apreciamos mucho la ayuda que nos está dando porque usted ve la necesidad que hay que es aquí en la zona norte donde hay más necesidad pero sabemos que los sanpedranos van a seguir y que aunque sea tardecito pero van a responder yo sé que hay muchas instituciones no solo nosotros que estamos apoyando así que no importa con quién no importa qué iglesia qué institución que la cosa es ayudar a aquellas personas que están en necesidad de voluntarios de Corporación Televisentro de Emisoras Unidas a todas a las Fuerzas Armadas a la Municipalidad y a todos los que se unieron a esta gran jornada podemos seguir apoyando ya lo decían en las bodegas de Sepudo pueden llegar más ayudas para toda la gente que lo necesita que fueron afectadas por las lluvias vamos a una pausa comercial ya continuamos con más noticias gracias compañeros así es Marlon como ya conocemos todos la ciudad capital es inundable debido pues al modo como está conformada y sobre todo con zonas sumamente vulnerables en primer lugar podemos mencionar a la ciudad Kennedy en donde frente al Instituto España Jesús Mía Selva es este punto de referencia donde los vehículos tienen muchos problemas debido a que se inunda con suma facilidad debido al drenaje que obviamente está defectuoso en el lugar otras zonas también se han inundado y han presentado problemas en la ciudad capital sin embargo a esta hora ya luego de varios minutos de lluvia podemos observar que luce pues tranquila con calma la ciudad capital de la república en especial a la altura del anillo periférico que es donde nos ubicamos a esta hora de la noche tráfico fluido hasta el momento sabemos que también este se intensifica cuando es temporada de lluvia y esto también puede provocar algún tipo de incidente debido al pavimento mojado así que por ello también le rogamos a usted televidente que pues ande con calma en las calles para evitar este tipo de incidentes automovilísticos así el ambiente de esta hora compañeros el cuerpo de bomberos así como también las demás unidades de rescate pues están pendientes de cualquier tipo de alerta así que le decimos a usted querido televidente que pueda hacer el llamado correspondiente en estas zonas donde usualmente se presentan problemas sobre todo cuando se encuentran en la cercanía de quebradas de los ríos como el Choluteque que sabemos que tiene muchas zonas habitables a lo largo de su cauce así la información a esta hora retornamos con ustedes compañeros pero antes una pausa comercial ya regresamos con más noticias gracias Marlon televidente de noticieros hoy mismo a esta hora de la tarde noche le informamos sobre una operación que han realizado las autoridades policiales y es que han decomisado al menos 19 kilos de supuesta cocaína mediante una acción policial así mismo hay dos personas detenidas para proceso de investigación de acuerdo de información que han dado los entes competentes así mismo también las autoridades de la fuerza de maras y pandillas de la dipampo han dado captura a cuatro presuntos sectorferradores en la carretera que conducen el sector de kilómetro 17 subdirección del municipio de Arizona en el departamento de Atlántida lo mismo ya fueron puestos ante los entes competentes para su proceso judicial a quienes también se les decomisaron cuatro armas de fuego y dinero en efectivo esto es lo que podemos informar regreso nuevamente a Tegucigalpa bien gracias a nuestro compañero Naumonje con esto llegamos al final de las informaciones a ustedes gracias por acompañarnos sigan informándose a través de nuestras redes sociales